Seguimos bajando, seguimos bajando, me he dejado un objeto oculto, será una tontería, no me voy a preocupar demasiado, y por ahí está la salida, sin comerme ningún hubat, gracias, hola metan, que tal, y ahora con esta ventisca que tenemos, pues no sé si es por ahí, no sé si es por eso que acabo de dejar ahí atrás, por aquí no es, creo que es más abajo, creo que es más abajo, eso era un Darmanitan de Galar, y Diniers por aquí, hola Glary, que tal, Caragonal, Belartic, no hemos tenido mucho frío, he, ocho, a sus metagros, a ver, sé que tuvimos problemas con Bell Doom y con metan, pero bueno, este es el primer metagros que vemos, tío, vamos a intentar atrapar a metagros, tipo acero, acero psíquico, no llevo un buen Pokémon para enfrentar a este metagros, seamos realistas, pero bueno, voy a tener una fuerza bruta, paso de hacerle psíquico, vamos a ver el psíquico, bueno, me he quitado, pero hemos aguantado, paso de hacerle una Veloz Ball porque no lo voy a atrapar ni de coña, y la fuerza bruta le ha quitado más bien poco, le ha quitado más bien poco la fuerza bruta, de hecho, me ha bajado las defensas y es bastante probable que me malle, en el siguiente turno, cara de susto, vale, si me haces cara de susto no me vas a matar, claro, mejor para mí, eh, machada, está en amarillo, voy a insistir con otra machada, me baja la velocidad, granizo golpea a metagros, vale, granizo golpea a metagros, machada, ha usado psíquico, ha usado psíquico, uff, aguantamos ese psíquico, machada de nuevo, no lo mates, no lo mata, está en rojo, está en rojo, es el momento de cambiar a Luxray, ¿qué pasa? que Luxray se va a comer un buen golpe de metagros, de hecho, no sé si está a tope de vida, no está a tope de vida, igualmente voy a sacar a Luxray y voy a confiar en que aguante el golpe de metagros para poder paralizarlo luego, a ver, intimidación, bueno, no, pues no hay intimidación porque tiene cuerpo puro, pues nada, he sacado dos veces a Luxray con intención de paralizar, pero ya que estaba en intimidación, pues aprovecharla, ¿no? pues no, no he aprovechado la intimidación en ninguna de esas dos ocasiones, metagros que se golpea otra vez, uff, pues, pues ojo porque igual muere con el granizo, eh, ojo porque creo que muere con el granizo, no, no, no puedo perder un turno paralizándolo, muere con el granizo, eh, ya, la defensa ferrea no te cubre de granizo, eh, metagros, lo siento, te vas al carrer, te vas al carrer, bueno, yo me la he jugado, yo intento capturarlo, no ha podido ser y ha muerto con el granizo, bueno, pues metagros, pues, mucha suerte en la vida, mucha suerte en la vida, metagros, eh, ahí te quedas, vale, estábamos yendo, ¿en qué dirección? pues en esa dirección, supongo, hay un nido ahí, dar un maca, cryogonal, el otro, un objeto, dar un manito de ganar por aquí, no quiero enfrentarme a nadie, espera, hay bucal, aumenta el ataque especial al emplear un movimiento que se sirva del sonido, ¿qué, qué ojetos son estos, tío? y por aquí, encontramos, por fin, las ruinas de Regeist, disco técnico, rayo hielo, bastante lógico, bastante lógico el rayo hielo aquí, vale, pues, bájate de la bici, y vamos a ver, ¿cuál es el acertijo? ¿qué es lo que necesitamos aquí? bueno, lo primero, voy a intentar, eh, curar aquí a Calyrex, hola Calyrex, eh, rey el máximo, tengo dos obras, vamos a gastar uno, y después, a Luxray, que lo vamos a utilizar, para paralizar, le voy a dar una, una hiper, una hiperpación, y ahí está, a tope, listo, vamos a ver, ¿cuál es el acertijo? me reyéis, y esto, hay un mensaje en la puerta, encuentra al ser de cristal helado, y permite que camine a tu lado, encuentra al ser de cristal helado, y permite que camine a tu lado, creo, que se está refiriendo a Calyrex, cristal helado, es Calyrex, ojo, me tiro el triple, pero yo creo que es Calyrex, yo creo que está haciendo referencia a Calyrex, bueno, es Cryo, ahí está, tío, acertijo super, bueno, pues solo me ha quedado el de, el de los silbidos, el de los silbidos, pero, el de los silbidos, que, 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 que no sabía yo que se podía silbar, tío, que no sabía yo, bueno, nos queda todavía un acertijo, eh, todavía queda el acertijo de Regileki, o, o Regidraco, bueno, el Cryo, con el que ya puede ir fuera, vamos a poner de primera vez a Calyrex, vamos a, vamos a pisar, aquí, los puntos, el Braille, los puntos de, Regi Ice, de la cara de Regi Ice, y ahora con todo esto visto, eh, joder, tío, vale, estaba, estaba liándola sin querer, jugando a partida, Ruinas Iceberg, pues, Ruinas Iceberg, una energía gélida, imana de la estatua del Pokémon, ¿quieres echar un vistazo? Sí, Regi Ice Ice, pues vamos a enfrentar a Regi Ice, el tercero de los Regis, y, y a ver, ¿qué hacemos? Por cierto, el de la lápida, es Espíriton, lo que pasa que no sé qué tengo que hacer, pero es Espíriton, casi seguro, vale, Regi Ice, ¿qué te cuentas? Nervilosimbo de Calyrex, Calyrex, tranquilo, y vamos a tenerle un, uff, vamos a meterle un, un Psíquico, un Psíquico, vamos a hacerle a Regi Ice, uh, Regi Ice, bastante mejor defensa que Regi Steel y, y que Regi Rock, ¿segundo Psíquico? No sé si va a haber un tercero, un segundo seguro, ¿segundo Psíquico? Creo que no puede haber un tercero Psíquico, Amnesia, ¿se sube a la defensa especial? Se sube mucho a la defensa especial, sí va a haber un tercer Psíquico, sí va a haber un tercer Psíquico, bien, usa Amnesia, ya me da igual, Regi Ice, si quieres atacar, puedes hacerlo, puedes hacerlo, nadie te lo impide, pero si no quieres hacerlo, pues no pasa nada, yo aquí tan contento, y tan tranquilo, cambiamos a, a Lux Rey, y vamos a paralizar a este Regi Ice, antes de comenzar, la ronda de Ocaso Balls, intimidamos, no intimidamos, cuerpo puro, vale, no pasa nada, ya me lo esperaba, Amnesia, bueno, sí, sí, si quieres atacarme, por mí perfecto, yo, yo no tengo ningún problema, en que no me ataques, onda trueno para Regi Ice, paralizado, y ahora hay que ir, hay que ir a saco, hay que ir a saco a, pues a tirar Ocaso Balls, a tirar Ocaso Balls, y que alguna cuele, tenemos un total de 34, vale, yo he gastado, yo he usado 3 psíquicos, he gastado un turno en cambiar a Lux Rey, y he gastado un turno en hacer un natural, es decir, he gastado 5 turnos, voy a gastar 5 Ocaso Balls, a partir de ahí, turno Balls, que ya tendrían su efectividad máxima, 1, 2, 3, y va a ser, no, no, iba a ser muy bonito, y no, no lo ha sido, no lo ha sido, no lo ha sido, no lo ha sido, parecía que iba a ser todo muy bonito, que yo aquí atacaba a Regi Ice, Regi Ice solo se subía a la defensa especial, parecía que le iba a trapar con la primera Ocaso Ball, pues no, la primera se queda un giro, y la segunda, no, no gira, maravilloso, maravilloso, tercera Ocaso Ball, 1, 2, 3, Regi Ice, Regi Ice, ¿te vas a atrobar o qué? Ocaso Ball, la cuarta, con la siguiente, cumpliríamos los 10 turnos, ha seguido esta secuencia, eh, quedarse un giro, no girar, quedarse a uno, no girar, y a la quinta a traparse, no, a la quinta a la un giro, bueno, pues nada, eh, no puede subirse mal la defensa especial, no sé qué hacer, Regi Ice, y yo voy a empezar con las turno balls, porque ya las turno balls, estamos en el undécimo turno este, tienen ya la efectividad máxima que pueden tener, uy, casi, casi la primera turno ball, a ver si, la segunda, ya la efectividad no va a aumentar más, eh, ya, probablemente es de las mismas, en la anterior tirada que en esta, bueno, pues, antes ha quedado un giro, ahora ni siquiera gira, me ha hecho la misma que con la Ocaso Ball, viento y hielo, hombre, le ha dado algo por atacar, le ha dado algo por atacar, quizá un poco tarde, pero le ha dado algo por atacar, turno ball, ¿te vas a poner muy pesado? Pregunto, eh, ¿te vas a poner muy pesado, o rey ice? Estoy mirando los multiplicadores, tío, mira, la Veloz Ball, es de 1x5 en el primer turno, y la Ocaso Ball, ¿qué sabemos de la Ocaso Ball? La Ocaso Ball, si se usa en el interior de una cueva, o en el exterior durante la noche, el multiplicador rápido es por 3, es decir, la turno ball, a partir del décimo turno, es la mejor opción, y antes del décimo turno, la única mejor es la Veloz Ball, la Veloz Ball, pero en el primer turno, si la Veloz Ball ya te falla en el primer turno, a partir de ahí, lo mejor es una Ocaso Ball, ¿vale? Os estoy tirando aquí porcentajes, pues, mientras, mientras se atrapa o no se atrapa, que veo que no se atrapa, pues, ¿por qué la Ultra Ball? A ver, ¿la Ultra Ball? ¿Qué relativa que esto no tiene? ¿O...? No, no, no pone nada. No pone nada aquí, realmente. Es el amato eficaz en el uso general. Bueno, Ratio de Captura 2 pone. Ratio de Captura 2, que entiendo yo que Ratio de Captura de otras... Ah, vale, claro, sí, Ratio de Captura es 2, vale, sí, la Ultra Ball es falla, claro. Es peor que la Ocaso Ball, por ejemplo. Bueno, reyáis, me aburres, ¿eh? Reyáis, me aburres, me aburres. Y además, no me está atacando, tío. No me está atacando, o se paraliza, o te tira una amnesia sin sentido porque está ya al máximo su defensa especial. ¡Hombre! Reyáis atrapado, gracias. ¿Los nuevos reyes también son tan pesados? Pregunto. Pregunto, por cierto, rey y gigas tiene que aparecer seguro. Vamos, rey y gigas os digo yo que tiene que aparecer seguro. Bueno, has actualizado la leyenda 2. ¿Esta es? No, no es. Esta es. El gigante de hielo descansa en una ruina situada en el corazón del desfiladero nevado. Encuentra el ser de cristal helado y permita que camine a tu lado. Verás dejar que crey alguna vez saliese su pokeo, la puerta se abrió y encontré a rey y aís. Por cierto, aquí te ponen las ubicaciones, ¿no? Sí, te ponen las ubicaciones. Bueno. ¿Pionique? ¿Qué? Hey, comandante, soy yo, Pionni. Espero que te lo estés pasando, Pidba. ¿Cómo que te has subido con rey y aís, el gigante de hielo? Ah, es que estás... Estás que te sales, comandante. Conto contigo para encontrar al resto, ¿vale? Ánimo, que tú podés. Vale, pues sí, encontraré al resto. De hecho, sé dónde está él o los que quedan, porque no tengo muy claro cómo es el tema rey y el X, rey y draco. No sé si puedo atrapar a los dos. No tengo ni idea. Voy al lecho del gigante. Voy a curar. Voy a curar primero. Vale, vamos a curar con calma. Pionique, ¿qué tal? Vamos a descansar para curarnos un poco. Voy a ver lo de cambiarme el pañuelo. ¿Qué pañuelo cambias, tío? En el brazo. Sí, quiero cambiar pañuelo. El color del equipo de expedición, color normal, color fuego, color agua, color eléctrico. A ver, color fuego, ¿qué es? ¿Cómo es? No, no quiero actualizar la tarjeta de realidad. ¿Color fuego y color del equipo de expedición? Permíteme que te diga, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Bueno, he dicho antes que no iba a ponernos el camino hasta llegar a las ruinas y no lo voy a poner porque ya hemos ido antes. Así que no, vuelvo cuando esté en las ruinas. Ya estamos en las ruinas de Regieleki y Regidrako. Entiendo que solo va a aparecer uno y que vamos a tener que elegir uno y bueno, pues, pues, lo que hay. Que no, que puedo capturar a los dos. Pues mejor para todos. Pero no tiene, no tiene pinta. También deciros que he conseguido todas las huellas de, me he metido aquí, no sé para qué, todas las huellas de Viridition. No, no, no lo puedo enseñar, pero bueno. Están todas las huellas de Viridition, así que, cuando terminemos con los Regis vamos a ir a ver esto de, de los espadachines, de Cualion, Terracion y Viridition antes de, eh, ir con lo último que será las, el trío de Avel, ¿no? Bueno, también está el tema Regis y Gigas, Igual vamos al tema Regis y Gigas antes de, antes de, los espadachines. No lo sé. Vamos a, vamos a ir para adentro. Vale, como hay dos tipos, pues dos huellas técnicos, uno a cada lado. Trueno por aquí, y me encajaría Garra Dragón en el otro lado. Enfado, bueno, no es Garra Dragón, pero es enfado. Vale, pues, vamos para adentro, Calyrex, aparta, aparta, por favor. Y esto, hay un mensaje en la puerta. Un gigante de roca, un gigante de hielo, un gigante de acero. Ah, mira, había que traer a los tres antes de venir o qué. Cuando los tres gigantes se hayan reunido, resuelve el dilema y decide tu destino. Pues había que venir a, había que traer a los tres Regis antes, eh. Pues mira, pues hemos hecho bien porque, eh, vine antes aquí a por Regilek y Regidraco y no podría haberlos atrapado, sin Regis. Voy a quitar a, voy a quitar a haciendo Rays, vamos a dejar a los tres Regis por aquí, Regirok, Regis, Regis Steel y, para adentro. Calyrex no está a tope de vida, pero bueno, no me pasa nada. Vale, tengo a los tres. Decide tu destino. ¿Cómo elijo el destino? Vale, según la disposición de los puntos, ¿no? Vale, según la disposición de los puntos, voy a elegir a uno u otro. Creo que era algo así. Ahora sí. Quizá este y este y este y este. ¿No era así? ¿No era así? Voy a salir, voy a salir. ¿Cómo era el del...? Bueno, para que no lo sepa, quiero hacer el dragón. A ver, pero espérate, quiero ver el dibujo. Los puntos, por favor. Vale, son tres en línea y dos cruzando. Son tres en línea y dos en diagonal. Vale, son tres en línea, que son estos tres de aquí y dos en diagonal. Vale, ya los tres que había puesto en línea eran con el de abajo. Pero espérate, la diagonal sale desde aquí. La diagonal sale desde aquí. Son estos tres. Vamos a ver. La gigantesca está toda enfocada en un señor gigante. Miremos el dibujo, por favor. Eso sí. Sí. Sí, sí, date un giro, date un giro. ¿Tengo que activarlos todos? No, está claro que no tengo que activar todos. Vamos a ver, tío, que eso no es tan difícil, de verdad. Es así, ¿no? Voy a salir, voy a comprobarlo, voy a volver a entrar y si no lo consigo, voy a mirar cómo es, porque me está tocando los huevos esto. Vamos a ver. Es que, ¿cómo estoy poniendo? Es a diferente altura, pero no tengo la posibilidad de ponerlo a diferente altura. O sea, no tengo la posibilidad de ponerlo a diferente altura. Claro, si quisieras hacer el eléctrico, voy a guardar la partida, ¿vale? Voy a guardar la partida. El eléctrico, si no me equivoco, es así. Vale. Efectivamente, el eléctrico es así. ¿Y el dragón? ¿Cómo es el dragón, tío? ¿El dragón? Yo creo que lo estoy poniendo bien, pero bueno, el juego dice que no. Oye, pues no pasa nada, entro otra vez al juego, pauso la grabación y miro cómo es. Bueno, pues ya he mirado cómo es. Pues vale, pues muy bien, pues he saltándose el de en medio. ¿Por qué he saltado el de en medio? Pues no sé por qué se salta el de en medio, la verdad. No sé por qué se salta el de en medio. No lo sé, la verdad. No sé por qué se salta el de en medio. Yo en el dibujo de fuera no veo que se salta el de en medio, pero vale, algo ha cambiado en el aire. Pues muy bien. Mirad, mirad cómo se pone el aura, el aura de... del lado derecho, el rosado, el rosado del dragón. Porque vamos a ir a por el draco. Ni siquiera voy a guardar. Una energía dragón, 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 es que esa palabra es inventada. Bueno, una energía dragón, en mano de la estatua del Pokémon. ¿Quieres echar un vistazo? ¿Quieres echar un vistazo? Una vez que hayas confirmado tu elección, no podrás revertirla. Sí, me estás diciendo que no puedo capturar a los dos. Vale, me lo imaginaba. ¿Eliges el patrón de interruptores dragón? Sí. Regidrago, go. Pues vamos a por ello. Vamos a por Regidrago. El primer nuevo Regi desde Regigigas. Y ahí lo tenemos. Ese Regidrago con un brazo que tiene ahí como la cabeza de un dragón. De hecho, con los dos brazos forma como la cabeza de un dragón. Que puede cerrarlo, ¿no? Si cierran los brazos. Es la boca de un dragón cerrándose. ¿Qué dragón? No lo sé. Voy a decirte que incluso tiene un parecido un toque a Charizard, ¿eh? Vale, Regidrago. Primera vez viendo a este Pokémon. Pokémon nuevo. ¡Nuevo Regi! Estamos hablando de un nuevo Regi. Es que... Un nuevo Regi, tío. Es que es una locura esto, ¿eh? Si os paráis a pensarlo, es una locura. Es un nuevo Regi, tío. Un nuevo Regi, tío. Que, por cierto, me acaba de meter una hostia potente. Vamos a meterle un psíquico a este nuevo Regi. A Regidrago. Pensaba que era Regidrago el nombre. No, no, no. Es Regidrago. Drago. Con G. No afecta a Calyrex. No sé lo que has hecho, pero no afecta a Calyrex. Soy tipo fantasma. Me has hecho un ataque tipo normal. Debe haberme hecho un ataque tipo normal porque soy tipo fantasma. Sí, supongo. Vamos con Luxray. Para paralizar. Básicamente intimidamos. Sí, interesante eso de intimidar. Por fin intimidamos. Este no tiene cuerpo puro. Este no tiene cuerpo puro, ¿eh? Y además es más pequeño que los Regis anteriores. Levita es un Regi diferente. Es un Regi de nueva generación. Hombre, esto abre la puerta a que aparezcan más Regis en un futuro. Porque para mí el tema Regis ya estaba más que acabado, ¿no? Estaban los tres, Regirock, Regia y Registeel. Salió Regi Gigas. Era como el padre de todos los Regis, ¿no? Dimos lo mal. Pero de repente surge la posibilidad de que aparezcan nuevos Regis. Regi y Drago y Regi y Lecky. Dos Regis de dos nuevos tipos, ¿no? Que no había anteriormente. Eléctrico y Dragón. Y por cierto, parece que con un ratio de captura bastante más alto que el de los anteriores. Bastante más fácil de atrapar este Regi y Drago que se ha atrapado a la primera a un caso gol. Yo que me alegro, ¿eh? Yo que me alegro. Se nota que este es de nueva generación, ¿eh? Se nota que este Regi es de nueva generación. Regi y Drago atrapado Pokémon Dragosfera. Cierta teoría afirma que la forma de sus brazos representa la cabeza un poco como un dragón ancestral. Aunque esto no ha podido verificarse. Hombre, no ha podido verificarse pero tiene toda la pinta. Peso 200 kilos, ¿eh? 200 kilos. Y mira que es pequeño. Por 200 kilos. Pues ahí está, Regi y Drago. Añadimos al equipo, vamos. Sin pensarlo. Añadimos al equipo de Regi y Drago. Suba. Suba. Adiós. Adiós, ¿sabes? Vete a la caja. Y Regi y Drago que se vienen con nosotros. Actualizaba la leyenda 2. Actualizaba la última, ¿no? Cuando los tres gigantes se hayan reunido, resuelve el dilema y decide tu destino. Tras reunir a los gigantes de roca y el hoy a cero, la puerta se abrió y elegí a uno de ellos. Debería seguir a contárselo a Peony. Vale. Pues vamos a contarle a Peony que por fin hemos atrapado a los Regis. Hemos atrapado a los tres Regis y al nuevo Regi. Al nuevo Regi, no a los dos nuevos Regis porque el juego solo me dejaba coger a un nuevo Regi. Una pena. Pero así ha sucedido. Volvemos a Villa Helada, primero oscuro y después hablamos ya con Peony y le cuento, oye Peony, ¿qué pasa esto? Vamos a descansar un poco. Vamos a descansar un poco que falta nos hacer. Y después de este descanso, pues me gustaría saber el tema de espíritu. El tema de espíritu y el tema Regi Gigas, eh. Hay que echar... Es lo siguiente a lo que voy a echar un ojo. Tengo aquí vídeos preparados así que los miraré ahora. Eh, comandante, ¿cómo van esas expediciones? Los gigantes. Puedo hablar de todos. ¿Me está diciendo que has capturado a Regiroga, el Pokémon que habla a las leyendas? Espera, cuéntamelo todo. A ver, a ver... ¿Dicen que esta mole áspira y locosa es Regiroga, el gigante de roca? ¿No te recuerdas al líder de gimnasio tipo planta? A Percy, ¿no era? Son los hombros. Los tienen igual de anchos. Menudo par de armarios son potrados están hechos los dos. Da el pego como el gigante de roca, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. ¿Más información? Sí. Eh, Regiáis. ¿Me está diciendo que has capturado a Regiáis, el Pokémon que habla a las leyendas? Espera, cuéntame el juego. ¿Qué me ha salido esta vez? ¿Dicen que esta mole es rígida y fría, es Regiáis, el gigante de hielo? Oh, mira que colores tan chulos cuando le da la luz. Me recuerda a una de esas lámparas de iluminación ambiental. A Ariel le encantaría. ¿Y tú has visto la envergadura que se gasta? No querría tener el hoyo de enemigo. Da el pego como el gigante de hielo, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. Vale. Siguiente. Regiáis. Esto no voy a leerlo porque es lo mismo. Y esto aquí... Dices que esta mole brillante y lisa es Regiáis, el gigante de acero. Soy el único que le veo un parecido asombroso con una bola de bolos. Y con esa jeta tan inexpresiva, averigua tú en qué estará pensando. Pero da el pego como el gigante de acero, ¿no? Pues yo digo que misión cumplida. Vale. Y el último, RegiDrago. ¿Estás diciendo que has capturado al RegiDrago, el Pokémon del que habla en la leyenda? Bueno. Ajá, ajá. Dices que esta mole dentada es RegiDrago, el gigante de dragón. Es como una pinza pretender la ropa, pero lo grande. Debe tener una fuerza bestial. Será mejor que no lo hagas enfadar. No cargas sentir ese pedazo de pinzas en tus carnes. ¿Dar pego como gigante de dragón, no? Pues yo digo que misión cumplida. Mirá que ya has averiguado todo lo que había que averiguar acerca de los gigantes legendarios. De fábula. Voy a marcar esta expedición como completada. Ahí está. Completada los gigantes legendarios. Vale, pues... Nada de lo que informar. Nada de lo que informar porque tenemos ya a los cuatro Regis en nuestro poder. Y ahora Regis Gigas. A ver. Intento averiguar yo cómo conseguir a Regis Gigas. Es que no tengo ni idea de cómo se podría llegar a conseguir Regis Gigas. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé si en el Templo Corona o en el Templo Corona ahora está Articuno. Me parecería raro que apareces ahí. Voy a ir a la colonia del Maxi Árbol. Por venir. Por echar un vistazo aquí. Ese que ha sonado es Articuno, ¿verdad? Ese que ha sonado estoy casi seguro que es Articuno. De hecho, antes, cuando estuve yendo ahí a las ruinas de Reyelec y Reye Drago, hice un vuelo al desfiladero nevado y apareció Articuno. Apareció Articuno volando hacia el Templo Corona. De hecho, mira, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No sé dónde está Regis Gigas. Así que vamos a ir al Templo Corona. No, vamos a ir al al desfiladero nevado. Voy a hacer el el vuelo este, ¿vale? Para que veáis Articuno cómo aparece. ¿Qué va a aparecer? ¿Dónde está, tío? No se la ha visto en serio, tío. Espérate, espérate. No, vuela aquí. Sí, vamos a volar hasta aquí. Tío, pero si yo no lo he visto antes de volar. Os juro que antes volé aquí y apareció Articuno aquí arriba volando hacia el Templo. Bueno, pues ahora no se ha visto. Bueno, me voy a dejar por mentiroso. Es lo que me voy a dejar por mentiroso o no, vamos a hacer una cosa. Estamos cerca de Espíritu. No, no estamos cerca de Espíritu porque Espíritu está por esta zona ahí abajo. Podemos ir a por Espíritu. Podríamos ir a por Espíritu. Voy a ir a por Espíritu y voy a ver cuál es la solución al acertijo. Bueno, se ha escuchado por ahí Articuno. Articuno, sé que estás aquí. Sé que tengo que ir a por ti. Sé que me estás esperando realmente, pero te vas a esperar un poco. Sé que me estás esperando pero vas a tener que esperar un poco más. Voy a venir a la lápida a ver qué pasa con Espíritu. Ojo. Bueno, voy a ver cómo se resuelve el acertijo, así que voy a parar un segundo y a ver. Ojo. Mirad quién tenemos ahí detrás. Mirad quién tenemos ahí detrás. Sí, es Espíritu. Vale, ¿cómo lo hemos hecho? Pues os cuento, hay que interactuar con la lápida, ¿vale? Y después de interactuar con la lápida tienes que interactuar tú con 30, entre 30 y 50 personas. Bueno, no sé con cuántas hay interactuado ahora. Pero bueno, tienes que interactuar con 30, 50 personas y de repente pues aparece Espíritu. Vale, tenemos ahí a Espíritu al que nos vamos a enfrentar ya. Y nos vamos a enfrentar primero guardando la partida, ¿vale? Porque no me gustaría perder la posibilidad de capturarlo. Y nada, pues Espíritu, un Pokémon bastante exclusivo ya en su momento en el juego en el que apareció que era bueno, que era la cuarta generación, ¿no? En Sino. Ya también era con interactuando con personas en el subsuelo de Sino. Pues aquí, pues más o menos igual interactuando con personas pero en este caso en el área silvestre. Nivel 72 para este Espíritu que no se va a atrapar con una blau de fútbol ni de coña pero yo voy a intentarlo. Yo voy a intentarlo. ¿Uno? ¡Captura crítica! Pero bueno, pero Espíritu, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues Espíritu me ha atrapado. Espíritu me ha atrapado, tío. Pues después de los Reyes, el que se ha venido al equipo es Espíritu. Perfecto. Pues Pokémon prohibido y está, fantasma siniestro. Este Pokémon se formó a partir de 108 Espíritus. Dicen que entre ellos se mezclaron algunos de naturaleza malvada. De hecho, ese 108 es además su peso y no sé si era además también el número de personas con el que te tenías que cruzar o algo en el subsuelo de Sino para atraparlo o para que apareces de Espíritu. Bueno, no lo sé.